A lo largo de esta comedia, una comedia musical que desdoblas en varios personajes y te preguntaban cómo ha sido el llevar una comedia musical, la novela más leída de los 10 años y convertirla sin llegar a ser una burla, sí, en una auténtica parruquia. Pues mira, mi personaje es algo de bailarín y de Elliot Gray. Bailarín representa un poco como la figura sadomaso de lo que es el musical, que hoy vestido así y luego por otro lado hago de Elliot Gray, que es el hermano de Christian Gray, que le va el sexo light en vez de, no es como a Christian, que le va el sexo más fuerte. Entonces cuando voy de Elliot voy con otra ropa, voy con una americana azul, unos pantalones y cuando hago de bailarín voy así vestido de sadomaso. Y después como, lo que me has preguntado antes de cómo recibir el público, lo que es la parodia de lo que es el musical. Sí, como digamos, una novela que lleva vendida más de 100 millones de centrares, lo habéis convertido en una parodia sin que llegue a ser una burla. Sí, pues eso ha sido un trabajo de Jesús, del director, que ha conseguido crear esta parodia sin que, lo que tú dices, sin que llegue a ser una burla. Hay una serie de elementos increíbles, de comedia, las coreografías, los bailes, es todo como una parodia perfectamente hecha, que a la gente le va a encantar seguramente cuando vengan a verlo. De hecho recomiendo a todos los lectores del libro que vengan a verlo. Si han disfrutado leyendo el libro, van a disfrutar muchísimo más riéndose de lo que es un poco el libro, que nos estamos riendo un poquito de eso. No lo he terminado de leer porque he estado haciendo una película todo el verano, me cogieron y enganché la película y no he podido, pero voy por la página 100. ¿Hagos algo? ¿Has llegado todavía el capítulo 17? No, no he llegado. ¿Y cómo es? A lo largo de estas dos horas, cuarto, dos horas veinte, que dura esta comedia, ¿cómo es? ¿Cómo van siendo esos capítulos? ¿Y qué diferencias hay de la comedia a la corte novela? Pues a ver, la diferencia realmente, o sea, no hay muchas, se ha tratado de reproducir lo que es el libro en más o menos dos horas y cuarto, lo que dices tú, pero se ha tratado de reproducir poco a poco de una parodia. O sea, las mismas escenas del libro se están reproduciendo aquí en el teatro de una forma parodiando lo que es el libro. O sea, la gente va como si estuviera leyendo el libro, o sea, lo va viviendo poco a poco, pero en forma de parodia. Hay muchas escenas que se han tenido que eliminar porque es un libro muy largo, el primero, y no cabría hacerlo en solo dos horas. Entonces se ha elegido como las partes más, las que más les ha gustado al público, las partes más significativas del libro para llevarlas al musical. En esta comedia no solamente habéis conseguido que el público se lo pase muy bien, que se haría, que se olvide por completo muchas veces del mundo, sino que también habéis conseguido, con su distancia función, levantar un poco el alígido. ¿Qué es lo que sucede en ese patio de butacas? Bueno, en ese patio de butacas sucede todo. Mejor no contarlo, ¿no? Bueno, la gente se vuelve loca cuando hay una parte que sale que es tan gay y canta un tema que se llama follar, que hace participar al público, la gente se vuelve loca. O sea, bailan, cantan, se lo pasan súper bien. Y durante todo el musical la gente está encantada, no para de reírse. O sea, que estamos muy contentos con el resultado. A ver, si lo tomas como una parodia, es imposible decepcionarte. O sea, si vienes a ver lo que es el libro, porque hay muchas personas que me han comentado Ah, pero no hay escenas de sexo. Digo, no, es que es una parodia. La gente no sabe que es una parodia. Entonces, si te vienes con la mentalidad de que es una parodia, es imposible que no te guste. Si vienes con otra mentalidad de que vas a ver lo que has leído en el libro, efectivamente te vas a decepcionar. Pero es que esto es una parodia y lo tiene que saber la gente. ¿Cómo creéis que la autora de este bestseller se toma o se tomaría que una de las novelas más legundas en este siglo XXI, en esos últimos 12 años, se haya convertido en una auténtica parodia y la gente lo utilice verdaderamente, no para satisfacer sus versos sexuales, como lo hacen muchas de ellas, sino para reírse un poco de su propio libro? No, es que de hecho está aprobado por la autora. O sea, la autora ha dado el visto bueno para hacer el musical. Se ha hecho en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en un montón de sitios, y está la aprobación del autor. O sea, que el autor está encantado de que se haga una parodia del libro. Pues encantado, estamos de repente. Igualmente, gracias Ángel.